Mientras se desarrolla la ceremonia de apertura de esta centésimo, tregésimo quinta exposición rural de Palermo, esto extraño que ocurre aquí, que se inaugura cuando termina, de hecho finaliza mañana. La gente aprovecha y recorre. ¿Cómo? ¿Tu nombre? Cristian. ¿Cómo la estás pasando? Bien, José. Mirando los animales un poco, disfrutando las vacaciones, ¿no? ¿De dónde sos? De Verazatei. ¿Siempre venís? Sí, cuando puedo vengo, todos los años. ¿Te han echado a los chicos? Sí, a la nena. ¿Qué mirás? Con los animales. ¿Qué te gusta? Los conejitos. ¿Los conejitos de comer? Sí, pero me gustan más los caballos. Bueno, nosotros venimos de General Pico, La Pampa, y venimos todos los años, y estamos exponiendo, así que acá estamos, gracias a Dios. ¿Qué es lo que más le gusta? Ah, entonces, recién estamos empezando. ¿Tiene algo especial que le guste? No, 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 el luce animal, la vida de campo. ¿Usted es de campo? Sí, nací en el campo, sí, sí. ¿Le trae recuerdos lindos? Sí, sí, muy lindo, muy lindo. ¿Te gusta venir a la rural? Sí, está bueno, la verdad que muy conforme, está muy lindo todo. ¿Qué es lo que más te gusta? Y todo lo que es la ganadería, agricultura, todo eso. ¿Y vos por qué? ¿Qué es lo que más te gusta? A ver, contame. Las vacas. ¿Alguna especial? ¿Por qué las elegís? ¿Por qué las vacas? Me gustan las vacas marrones. ¿Las marrones? Sí. Sí, sí. Gracias.